Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con Chip y el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Aquí estamos otro día más seguido del canal, con la morsa, con Lu, con Maku y con Gona que está en una esquina Ahí lo tenéis, hola, era raro, eh, que no estuviera en una esquina de Gona Oye, macho, Gona, por no perder más costumbre es lo que haces, macho Pues vamos a jugar un barder en Minecraft en un mapa súper chuli Y espero que os guste mucho y que le des mucho amor, si es así, así que vamos a dar Muchos likes, porque son amor Venga, vamos allá, eh Venga, moradón Let's go Son de salido, esa lupa Oh, ya de mi, ya no tengo suerte, no coge ni una lupa El morado me ha robado una lupa No tengo ni una lupa El morado, eres malo, pelado El Makundra el asesino, el Makundra el asesino Eh, 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 eh ¿Cómo sabes que es Makundra? Oh, te han cogido, mi amor ¿Por qué lo ha dicho? ¿Cuándo lo ha dicho? Ah, pero, ha dicho Hijo de verlo, tío, me has tirado ¿Qué dices? Ha confesado el oso, eso Ha confesado, es él, eh Sí, sí Miami me lo confesó Mira, ¿lo ves? ¿Se ha matado, no? Fíados del Makundra, sí, sí ¡Coño! Hombre, pues Makundra está muerto Es Sara, es Sara Vale, vale Sí, aquí siempre es Sara Es Sara Cuando la tenemos Yo Vale, vale, vale Es Sara Es Sara, ¿quién es? ¿quién es? Vamos a ver, vamos a ver No sé quién es Sara, pero Sara es ¿Por qué? Makundra ha muerto Porque Makundra y tú estabais juntos Y ha muerto Que Makundra y yo no estábamos juntos, eh No, yo no estaba con nadie Yo me he encontrado a alguien Y he parmado No puedo decir ni el color Porque ni lo he visto No ¿Qué ha pasado? ¿Te ha matado? ¿He sido yo? ¿He sido yo? Ah, soy un estornudo ¿He sido yo? ¿Seguro? ¿Tienes lupas? No, bueno, sí Sí, fiaros, fiaros Toma Dame, dame, dame Vale Sí, ah Amarillo Huele a Sara, huele a Sara Huele a Sara, huele a Uuu Vale, sí Si es que Es que Era yo, era yo, ¿eh? Hijo de la delu Claro, claro Amigo, tío Hay que saber jugar las cartes que tiene cada uno Los cartes Toma las de copas Las de copas y las de copas Las de copas En esa me cago yo muchas veces, en la sopa de copas En la sopa de copas Azul, azul, azul Azul, como el mar azul Como el mar azul Vale, ve uno morao Vete de aquí que te pego un tiro Vale, 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 vale Hombre, porque ha venido flechoao para mi Macu, ¿tienes lupes? Eh, tres Hay un rojo que me persigue Ah, tiene pistola, vale, vale ¿Me das lupas? ¿Quién es el azul? El azul, ¿quién es? Yo, Sara He morado El morado es inocente, te lo juro Sí, sí, Macu, por favor, dame lupas Toma Gracias, me falta una, tío Dame una lupa, morado, si eres inocente Toma dos Ahora vete Me las pedo, ahora te vas a cagar, niña ¿Ves? Es él ¿Qué? Pues venga, matame No puedo, dame una lupa Venga, te la doy yo y matame Ah Jajaja Jajaja Tanto desconfianza Tanto desconfianza Jajaja Madre mía Te han matado, Gona No sé cómo lo he hecho, tío Me ha dado tiempo a comprar la pistola, equiparla y a matarte Tanto desconfianza Tanto desconfianza Jajaja Víctor Juliet Es exo otra vez Tío, a mí cuando lo tengo todo oscuro me da un mal rollo que flipas El mal rollo ¿Qué tienes de oscuro, valida? El lorito ¡Tate quieto, verde! ¡Tate quieto, verde! No, no, no No soy yo, vale Lupita para Sarita Luuuupita Luuupita ¿He visto venir a alguien ahí? ¿Quién ha muerto? Ah, no, está ahí, vale No, no Me pareció ver morir al rojo, pero es que era rojo Molado Identifícate Molado ¡No! Le he dado cuatro veces, tío Cuatro veces le he dado Identifícate morado y haces la plaza Es que le he dado cuatro veces Y se muere la tercera, ¿sabes? Y le la tiempo ha saltado una flecha Dale, dale Pa' que se muevan las llaves ¿Las llaves? Si, las llaves mismo, tío ¿Qué llaves? No sé, pues son las que quiere mover Ola que tengo de conche ¡El rojo está aquí me va matar, tío! Es imposible que te mate Holaarden Confío en ti Vale Una gran hostia, ¿sabes? Sí, ¿no? Te ha dado El verde es malo Yo soy azul, Macu me das dos lupas Maravilloso Y los amigos de sus amigos Exacto Rendar un pato Te oluyor le quieren Tiffany Vale. Vale, ojete, eh, Macu, estamos tú y yo somos, ¿no? Ya, quién… Sí, sí, ya. Y es la morsa, tío. No, 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 que yo no soy. No, 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 soy yo, soy yo. Son los padres. Claro, es Miami. Es Miami. Es Miami. Vale. ¿Y dónde está, tío? No sé. Macu, ¿tú qué color eras? Yo soy rojo. Que te lo engancho. ¿Y Miami? Me lo confirmó. Me lo confirmó. No lo sé de qué color estaba. ¡Amarillo, naranja! ¡Tiri, tiri, tiri! Venga, le he dado, chaval. Tiri, 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 ¿sabes? Pasándote un lado a otro. Cuidao, cara. No, tío, yo me lo voy a jugar. No lo veo, eh. En serio, se está tomando. No, 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 no. No lo veo, tío, no lo veo. No lo veo. No, 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 que va. Está acorralado. Coño, coño, ¿dónde está Macundra? Ah, escondido. La mierda, no escondido nada. ¡Pero venga, ya! ¡Oh, tío! Madre de la cor hermoso, chaval. ¿Pero perdona, Macundra? Madre mía, madre mía, madre mía, lo que hay que ver, chaval. Muy bien, Macundra, muy bien. Lo que hay que ver. ¡Pero hola! ¡Ahí te mates, chaval! ¡Ahí te mates! Pero yo flipo, pero mucho. O sea, yo me muevo en el sitio. No, estaba esperando que apareciera ahí y de repente apareciste tú, no sé por qué. ¿Pero cómo? Si no me moví, ¿cómo voy a aparecer si estoy en el mismo sitio? Es la ronda. Es la ronda. Es la ronda que te había movido. No la ha ganado el asesino, la ha ganado Macundra, eh. Te vas a llevar un balazo en la cabeza, chaval. Pero venga, sin querer, queriendo. Sin querer se mató a Sariña, ¿sabes? Qué traición, la traición del siglo. Cuánto te han pagado, tío. Cuánto te han pagado. ¡Verde! Gracias, Macundra, eres el mejor. ¡Oye, no me cagas! ¡La pistola! ¡El rojo me sigue! ¡Socorro! ¿Qué dices? ¿Ya tiene pistola? No me carga la pistola, tío. Si la pistola la tiene el azul aquí arriba, eres tú. No, que yo tengo seis lupas y no me carga la pistola, digo. ¿Quién te quiere matar? ¿Quién es el rojo? Yo no. Yo soy el amarillo. Eh, yo tengo solo dos lupas. Ahora sí, tío. Vale, me solo una lupa. Me cago en su padre, chaval. Es que no tenía pistola y ahora sí que tenía pistola. ¿Me cargó después? Claro. Tú deja que me den una pistola. Solo digo eso. Dios mío. ¿Cómo estás? El verde no, no, no. No me ha dado tiempo ni cargar la pistola. ¿Quién es el verde? ¿Sara? Claro. Me cago en su padre, chaval. La venganza, la venganza, tú. No, Sara, no, yo te quiero. Vamos a querer con ella, hombre. Ella también. Vale, verga la vida. Ostras, qué fuerte. Uuuh. ¿Qué pasa? ¿Ona? ¿Sigues vivo? Uuuh. Sorpresa, Lu. Bofetoy in life, te he dado. Bofetoy. Ya está, mi venganza, mi venganza ha valido la pena, tío. Sí, sí. He salido con dos ahí, tío. Pues menos mal. Verde, 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 verde. Cállate. Madre mía. Vale, tengo pistola. Yo doy las lupas porque no quiero alteración ni nada. ¿Qué joder es? Porque el rojo se está agachando, eh. Cuidado con el rojo. ¿Qué pasa? Que venía así acercarse. Mira, el rojo, es el rojo, lo he visto matar. Os lo he dicho. Morado, ¿tienes pistola? Viene verde, viene verde detrás mí. Es el rojo, joder, que pareces tonto. Este niño no escucha. Pero que se ha cambiado de color. Que no lo he cambiado. Voy a por él, eh. El verde era yo. ¿En serio? ¿Tienes pistolas o no? Está aquí. Yo tengo pistola. ¿Dónde estás, Sara? Hola, hola, hola. Si te lo digo, se lo digo él también. Le tengo acorralado, si le tengo acorralado. Pues mátalo, tío. Porque me ayudes. Vale, ¿dónde vas tú? Se está como escondiendo, estoy fuera. Corre, corre, que va. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, ¿tú no tienes pistolas, Sara? No, me faltan dos lupas, tío. Se está cantao. Toma, 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 pilla, pilla. No, 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 no. Oh, corre. No, corre. Hostia, Sara tiene lupa. No, tío. Me cago en todo, tío. Que pensaba que no tenías. Claro, pero si se la ha dado Gona. Le ha dicho, tomando lupa. Pero pensaba que no tenía la pistola. No pasa nada. No pasa nada. Tú querías alargar mi sufrimiento, mi amor, señor. No, estaba intentando cubrir las puñes de la pistola para que no haga pillanas. Vacilando. Oh, Dios mío. Oh, oh, que ya. Oh, my pistola, tío. Oh, my pistola, tío. Oh, my pistola. Oh, no tengo pistola, eh. Repito, no soy la de la pistola. Asesino. Yo tampoco. Ni asesino ni nada. Respetame. Vale, aquí es el morado. El morado, el morado, el morado, 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 morado. El morado es el trayer. No. Me hacía el cuchillo, eh. Vamos alargando. Corre, corre, corre. Eh, pero ¿qué hacéis? Hostia. ¿Qué? ¿Qué ha pasado, tío? Sí, es que... Se llama The Envolvent. Eso, ¿entiendes? Estoy en la escalera, salto y te reviento la cabeza. Qué asco. Pues nada, chicos. Lo dejamos por aquí. Esperamos que os haya gustado mucho. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. Adiós.